En Cuauhtémoc, seguimos sumando esfuerzos. En respuesta a un amplio sector de la población, estamos a punto de entregar la prolongación de la Avenida Venezuela en el acceso al fraccionamiento Los Nogales, cuya inversión supera los 5 millones de pesos. Con acciones como estas, impulsamos el desarrollo de nuestro municipio.